El primer bloque que vamos a estar aperturando y que inicia el 13 de mayo, este miércoles 13 de mayo, está conformado por las ventas al pormenor en su modalidad de ventas en línea, comercio electrónico. También están los talleres de mecánica y repuestos en general, así como los servicios técnicos y la pesca industrial y acuicultura. En este bloque es importante recalcar que continúan las medidas sanitarias que se han estado aplicando, como es el cumplimiento de la cuarentena, así como las restricciones de movilidad por género y número de cédula, el cumplimiento de los cercos sanitarios, también se permite reuniones de trabajo hasta 10 personas, no fiestas, reuniones de trabajo. Y el estricto cumplimiento de los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-COVID-19 que ha presentado la ministra Turner. El bloque 2, que no tiene fecha todavía y que va a seguir el análisis de los índices de contagio, los índices de uso de las unidades de cuidados intensivos, así como la duplicidad de casos, va a conllevar este bloque, el sector de la construcción en su modalidad de infraestructura pública, también la minería no metálica, las áreas y lugares de culto, sociales y deportivas, solo a una capacidad del 25% y guardando una distancia de 2 metros. El bloque número 3 está conformado por el comercio al por menor, el comercio al por mayor, las ventas de autos, servicios profesionales, servicios administrativos y la construcción de proyectos privados. El bloque número 4 conlleva la apertura de hoteles, restaurantes y el transporte aéreo. El bloque número 5 tiene la educación, transporte no esencial, deporte, bares y sitios de esparcimiento. El bloque número 6 ya es la etapa final e involucra a todos los sectores económicos que no estaban abiertos, además de conciertos, ferias, patronales y discotecas. Este último bloque, por supuesto, conlleva que ya exista un tratamiento efectivo contra el coronavirus o una vacuna de vida.